Cuando el hombre termina de hacerse, en aquel mismo momento, sale del tiempo. Salir del tiempo es morir. Luego, solamente está logrado el hombre en el momento en que sale del tiempo. Por eso, todos los que no han muerto, que somos nosotros, no se han logrado, porque uno se logra en la muerte. Luego, el hombre que nunca muriera, nunca se lograría. Y lo más triste que le puede pasar a un hombre es no lograrse y ser el animalito, el renajo a su operación. De aquí que la muerte es el punto más alto, más denso y más intenso de la vida humana. Y si cada uno de nosotros, como decíamos al principio, cuando tenemos 15 años, tenemos el cuerpo y la vida y el sentimiento de 15 años, es decir, cuando yo tengo 15 años, tengo 15 años, no más. Soy capaz de sentir como cuando tendré 30 años. Igual, tenga 30 años, tendré 30 años, no tendré 45. Es decir, que yo nunca vivo todos mis años, todo mi ser conjuntamente, yo no sé quién soy yo, porque cuando tengo 30, ya no gozo de los 15, que también eran míos. Gozo parcialmente trozos de mí. Y cuando yo tenga 50, gozaré mis 50, pero no mis 40, que ya no los tengo, ni mis 15, porque tenemos muertos. Pero no vendrá un momento en que yo, al tocar, me diga, este soy yo, porque a mí no lo puedo decir, este soy el de 60. ¿Cómo es que me digo? No toco nada más. El de dos años, ¿tú me lo toco? No, ya no está aquí. Y no es tan bien que yo me pueda ser yo, pero todo yo. Mi año, mis dos, mis tres, mis quince, mis sesenta, mis cuarenta, mis cincuenta, más mis tardes, mis mañanas, mis amigos muertos, los vivos, mis padres, mis abuelos, mis tíos. ¿No vendrían que yo, al tocar, me toque todo? Sí. En el momento en que salga ese tiempo. Luego, todos los que están en el tiempo, que somos nosotros, estamos temporalmente siendo lo que en el tiempo somos. Si queremos totalmente ser lo que realmente somos, hay que salir del tiempo. Y esto sucede cuando al menos. Por esto digo, yo nunca me he gozado a mí enteramente. Me he gozado en momentos de mi vida. No podría yo gozarme enteramente. Pero por eso es salirme. Por eso la mayor desgracia del hombre sería no morir nunca. Y la otra parte, la última que ya explicamos, es esta. Es que resulta que cuando uno ve la muerte, otro error de la antropología antigua que apenas tocaba el tema, pero que lo tocaba cuando lo tocaba, de esta manera, resulta que lo que yo conozco es esta. No conozco nada más. Y por lo tanto, cuando muero, es una puerta que se abre sobre la noche. ¿Qué hay en una hora? Nadie lo sabe. Pues quién sabe si... Vean a un amuno por aquí. Ahí voy a un amuno. ¿Quién sabe si cuando vendrá de noche? Vendrá de noche. Vas oyendo sus pisadas poco a poco. ¿Quién sabe si al llegar la puerta se abre en una noche eterna? Y eso no llena de terror. Lo cual quiere decir que lo que el hombre no quiere es su destrucción. Si al llegar la muerte la puerta se abre al vacío. Y me diluyo porque no quiero morir. ¿Y eso qué significa entonces? Si yo no quiero morir, significa que no quiero morir. Entonces, ¿por qué morir? No, es que no muero. Morir es que no es morir. Esta es la segunda parte. Porque justamente cuando yo me horrorizo es cuando pienso que tras la puerta de la muerte queda la noche del vacío, que es lo que yo no quiero. Y justamente la muerte me brinda la posibilidad no sólo de que la puerta se abra al día, sino que se abra a todo mí. Todo aquello que yo soy se me da en totalidad, muriéndome. Por tanto, morir no es morir, sino entrar en la posesión de uno. Por eso digo que hay que corregir las breves páginas que la antropología ponía en este punto. El hombre es hombre mientras detrás de la muerte, o no hay nada. El atribismo, por ejemplo, la noche, como decía. O no se sabe lo que hay. Entonces, lo desconocido, el mar desconocido, también es un terreno. Y al no saber lo que hay, pues, como no sabemos nada, el hombre se pierde en algo absolutamente incontrolado. Eso es lo que hay que corregir con urgencia, porque si no, tampoco podemos hablar de nuestra muerte y de la muerte de los demás. Estamos diciendo que si existencialmente vemos la muerte como una conquista, como que yo, que no soy yo, cada vez me voy haciendo más yo. La vida va creciendo y va creciendo sobre todo aquello que yo abandono de mí por detrás, gracias a la muerte que cabalga conmigo o que cabalga sobre mí. Gracias a esta muerte yo voy creciendo cada vez más hacia mí. Corrección que hay que hacer en este momento. La muerte no es el principio de algo desconocido, que lo es. Pero es que el desconocido suena a negativo, ¿verdad? A vacío. Desconocido sí, porque no me puedo imaginar lo que será lo que voy a decir ahora. No hay que pensar que la muerte es el principio de algo desconocido, sino que es el principio de la cosecha de toda la vida. Por eso es desconocida la muerte, porque yo nunca he tenido una cosecha total de mí mismo. Yo nunca me he sido totalmente lo que acabo de decir. Y no puedo imaginarme, yo que estoy acostumbrado a vivir este momento, dentro de una hora viviré otro momento, quizá absolutamente contrario, y quizá con otros amigos o con enemigos o con… Yo que no sé qué es vivirme o serme totalmente en ningún momento de la vida, porque en ningún momento de la vida he sido yo totalmente, no puedo saber, es lo desconocido, qué puede significar para mí empezar a gozarme en totalidad, en un momento que es eterno, que no termina. Por lo tanto yo podría tener una intuición, un arrobo, y decir, ahora sí, ahora estoy todo yo, ahora todo mi ser tiembla, y soy, fíjate, todos los kilos de ser que he sido desde que nací hasta ahora, sin haber muerto nada. Pero esto es un momento fugaz y se termina. Justamente este momento es eterno. El hombre es temporal en la vida que es temporal, el tiempo es suficiente, es como la música. La música es arte temporal, sintiendo la música. Si tú pones una sinfonía de Beethoven en un segundo, toda apunta, no suena, se le da tiempo para escucharla, la espada de Beethoven. Entonces, la música que es temporal, quiere, es temporal, esto quiere decir que en cada momento suena una parte de ella. Y además en cada momento hay partes de la música, de cualquier sinfonía, que no suenan bien, son disonantes, hasta que se resuelven en el acorde que preparan. Esto es fundamental. Es decir, que si hay situaciones de una sinfonía esplendida, que se las congelaron, ahora, congela la sinfónica, es una disonancia que justamente da la satisfacción en el compás siguiente de resolverse un acuerdo. El acorde que viene es la explicación del anterior. En la vida son notas, o si se quiere, acordes que van sucediéndose de mí. Yo soy una asociación de notas, una de las. Nunca he podido gozar yo en un instante toda mi sinfonía, no es posible. En cambio, en la dimensión sin tiempo, es decir, a partir de la muerte, yo puedo gozar en un segundo, y en menos de un segundo, toda la sinfonía de mi vida, más toda la sinfonía de la vida del ser o de los seres que quiero, más la sinfonía de la vida de todos los hombres de mi tiempo, más la sinfonía de toda la vida de todos los hombres de la historia. ¿Cómo se daba cuenta de lo que se daba? No podemos dar discusión. Por eso sí que es desconocido. Con la muerte empieza un mundo absolutamente desconocido, pero no desconocido en el sentido triste, es decir, ¿quién sabe si? Sino al revés, un mundo de tal densidad y espesor humano, de tal vibración humana, que toda la vida del hombre junta no lo puede contener. Por eso es desconocido. Yo no me puedo imaginar lo que puede significar para mí el día en que yo me toque y me diga me toco todo. Yo no lo he hecho jamás, ni lo haré jamás. Y el día que tú tienes a tu esposa, a tu marido al lado, no es la eternidad, te lo tocas o lo miras da igual, o lo amas, es la primera vez que la amo toda. Cuando la amabas, amabas momentos de su vida, la sinfonía. Yo digo, acordes de la sinfonía. Cuando tú amabas a tu mujer de 40 años, amabas a los 40 años, los 15, aunque no lo recordabas, pero que no los amabas, no estaban en tu mujer, sus 15 años. Es decir, que no los hemos conocido ni amado nadie en la vida, en totalidad. Amamos todos los de nosotros. Es cuando uno entiende que morir es una cosecha, el espíritu, aquello que has sembrado en la vida, lo estás recogiendo en el momento de la muerte y te lo has contado a ti mismo, poco a poco vas descubriendo y diciendo, menos mal que morir. No tanto por el asco de ciertas situaciones de la vida que yo lo tengo, menos mal que morir. No, no. No por esto, porque en cada situación, la más bella de la vida, deseas más, lo cual psicológicamente es un espléndido argumento. O por ejemplo, tú has dicho, no, yo creo que lo tengo, esta noche tengo una fiesta y lo tengo todo, todo, y gozas y gozas. Pero las horas 4 de la mañana empieza a disolverse la fiesta y dices, ay, ya se termino, es como querías más. Creías tenerlo todo, pero cuando se disuelve, tú sabes más, porque querrías haberlo fijado para la eternidad, es decir, querrías haber tenido más. Todos, cuando somos felices, cuando somos infelices, desde luego queremos morir. Cuando somos felices, queremos tener más, es decir, queremos morirnos, porque morir es tener más. Digo que si esto se logra decir a lo largo de una antropología vivida y existencial, como enseñaron los existencialistas, las cosas cambian absolutamente. Gracias a Dios, el hombre es morto. Dios no podía, para hablar en religión, señalar al hombre, un punto más glorioso y más humano que la muerte. ¿Cómo? Pues buscamos lo mismo. O sea que, la muerte es un regalo que Dios nos hace, definitivamente. ¿Y eso qué significa? Fíjate lo que significa. Fíjate si es regalo de Dios o de la divinidad o de la naturaleza, da igual. Digo que la muerte es el regalo más grande que Dios nos hace. ¿Qué significa? Que Dios te quiere tanto, que una vez que has estado por la vida gozando de flor en flor la vida, llega un momento, Dios te ama tanto, que te da para toda la vida, todas las flores de la vida. Se puede amar más y eso se llama morirse. Es la antropología la que ha modificado e invertido el sistema. Morirse no es perderlo todo, es ganarlo todo. Morirse no es un castigo, es un regalo. Si a ti te dijeran, hago una pregunta en una encuesta o en una partida cualquiera, ¿te gustaría prolongar la fiesta de hoy para siempre? La que sí, la quisieras prolongar para siempre, sí, le he dicho mal la palabra, para siempre, ya es la muerte. ¿Tú querrías que todo aquello que has almacenado con tanto amor a lo largo de la vida lo pudieras gozar siempre? ¿Y tú quisieras tener unos amigos que nunca te abandonaran? ¿Y tú quisieras tener un cuerpo y un espíritu que siempre te siguiera por donde tú quisieras? Sí. ¿Sabes la receta? Morirse. Si te mueres, no te mueres. Si no te mueres, si no te mueres, a ti te lo pueden, te pueden quitar la vida, el dinero, el dinero, la felicidad, en la parte del tiempo. Tienes a la intemperie todo lo que tienes y todo lo que eres. Te gustaría pasarlo a seguridad definitiva, Entonces ya no morirse. No es que hay que pagar un precio, pues si quieres todo esto has de morir, te lo sientes. No, 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 no. Es que morirse es esto. No es un paso, no es un corte, es esto. Cuando lo que más deseas viene a ocupar el lugar de lo que estás teniendo, que es menos de lo que eres. Estás teniendo un desafío, porque llega lo que más deseas. Morir, no es para esto. Bueno, yo creo que hemos hecho la sintesis del curso y del año, pero creo que la metodología que hay que seguir y que espero que sigamos el año que viene es insistir cada vez menos en que estamos acompañando a los moribundos o a los desahuciados porque esto es transferir y pasarlo más a nosotros. Es decir, hacer una terapia vital de la muerte, ingresar la muerte en la vida como lo mejor que nos puede suceder en la vida. Si no nos convencemos de esto, si no somos capaces, claro que no lo somos y hay momentos de la vida en que no funciona. Cada uno tiene su edad además para llegar a ciertas conclusiones. Si no somos capaces, no hay que intentar ningún curso para asistir al desahucio. En los momentos de la muerte de otro la única comunicación es la convicción íntima del cuatrón. Cuanto más te acercas acompañas a tu padre a la muerte, se va muriendo poco a poco y él lo sabe, tú también lo sabes y vas día tras día asistiendo a su ocaso. Cuanto más se acerca a la muerte más te faltan las palabras. Ese es el primer síntoma. Vas a ir a funerales donde la gente o no dice nada o dice bobadas. No hay palabras y no las aceptamos. ¿Cuál es una persona de mano? Es decir, mira, lo siento, no sé qué decirte. Eso es lo mejor. Las palabras faltan. ¿Por qué? Porque estamos delante de una dimensión humana inefable, inefabilis en latín significa que no se puede decir. Hay que aceptarse una palabra. Entonces, los que todo lo hemos puesto en la palabra, el día que nos falta la palabra, estamos muertos y perdidos. Yo que toda la vida he ido diciendo lo que quería, como quería, ahora que no sé decir, pues ¿qué hago? Te sientes perdido. No. Cuando la palabra falta, hay otra dimensión y otra expresión mucho más profunda que la palabra y es la transmisión del sentimiento y eso es lo que me da. Si tú durante la vida has logrado a ver de tu muerte una esperanza luminosa, cuando junto a un ser querido te fallen las palabras que fallarán, tu presencia, tu mirada, tu mano, tu caricia, tu estar, transmite toneladas de energía de esta convicción que llevas tú dentro. Tú te has reconciliado con la muerte, la amas ya, porque es el final de tu vida que significa la plenitud de tu vida, la coronación de tu vida. Si esto es así y lo llevas dentro, es como cuando llevas un amor, tú has empezado algún día una simpatía con una persona. Antes de decir una palabra, tú sabías que aquella persona la querías y que te quería a ti. Después tenía unas palabras tontas, pero antes la comunicación se había establecido, pero se había establecido gracias a que dentro de ti había un impulso, un transmisor. Sin ese impulso ya puedes decir yo a una persona te quiero, se te ve en la cara que no estás engañando, porque quieres es su dinero. Ahora, si tú tienes dentro amor de verdad, más de tal, transmites, pues con los movimientos es igual. Si tú estás convencido de que la muerte es la plenitud de la vida, es decir, es aquello que tú estás buscando en la vida sin saber que lo buscas, que tú lo grande que eres, si tú estás convencido, cuando estás al lado de uno que muere y te faltan las palabras, tú sin querer, porque en el mundo emite, de tal manera que el moribundo está cogiendo, está chupando tu propia energía de convicción de que el muere el moribundo está caminando hacia la aventura más luminosa del corazón. No se lo dirás con palabras y a veces pueden ser las palabras muy malas. Ustedes díganle a una persona que muere y no se puede sufriendo, así sin más, sin plan oficial de cura o de abogado. Mira abajo, estás asistiendo a lo mejor de tu vida, pero no vos estás. Y estoy diciendo que esto es lo que hay que decir, transmitiendo. No se le puede decir así sarcásticamente a uno que se muere que ambidio, estás en lo mejor de tu vida. Puede ser muy feo y muy malo. Ahora, en cambio, sin decirlo, tú se lo puedes transmitir y él lo cae en el moribundo. Cuando se pierden las palabras, el contacto humano se hace por comunicación de simpatía, sin tonia. Si tú tienes asimilado que la muerte es la aventura de toda la vida, esto lo transmites sin decirlo. El otro no lo hace decirlo. Por eso digo que creo que el método mejor, en vez de apuntar a estudiar cómo asistir a los desahuciados, lo primero será que estudiemos cómo convencernos del glorioso destino que estamos acumulando y fabricando mientras vivimos. Somos indestructibles, pero nos hacemos indestructibles al morir. En vida somos destinos. Se puede salvar todo aquello, salvarse en tiga pasar a la eternidad, todo aquello que hemos querido y hemos sido. En esta vida no. Una bala que puede liquidar todo en esta vida. Pero al morir puede llevar contigo todo aquello que has querido y que has sido. Y al revés, la muerte fruto del pecado de que habla San Pablo es que puede haber cosas en tu vida que tú no puedas salvar. La tierra, la sangre, nos entendemos. Nos amamos, nos saludamos por la calle, no tenemos los puestos, nos pegamos por el caer último y que pasó que antes. Lo que quieras es curioso y no lo pensamos. Y yo pienso, lo he dicho otras veces ya, que hoy en día es un ejemplo justamente, un ejemplo tan, tan extentorio de lo que estoy diciendo que esto significa que el fin, el fin de la época y el principio del mundo nuevo está muy cerca. Lo voy a decir ahora es profecía de que un mundo nuevo es el mejor establecido y es lo siguiente. Estamos dando el espectáculo ante el mundo hoy, los hombres del siglo XX que somos los más civilizados de la historia y los más técnicos de la historia y los más sabios de la historia. Estamos dando el espectáculo de hacer cosas absolutamente sin ninguna dimensión más que la inmediata. Esto es un poco difícil más que la inmediata. Yo trabajo para hacer dinero, disfruto inmediata. ¿Y qué más? Nada más. Dígase que el dinero, disfrutarlo. No disfrutarlo puede ser amor para ti, es un hombre. No, dinero. Entonces cuento que puedes durar una vida en fe, dedicar la vida a hacer dinero por la gloria de tener dinero sin poner amor en los hechos que haces. Esto no recogerás nada en la eternidad. ¿Te das cuenta de lo que pasa? ¿Les han pensado en las horas, horas, millones de horas diarias de energía humana que ponen los abogados en sus bufetes, en causas, para ver cómo fastidiar al otro? Si lo que hacen es para fastidiar con una muerte, esas horas son perdidas, eternamente perdidas. ¿Qué haces? Es decir, que la muerte nos obliga a volver a nosotros y a nuestra propia edad. Somos tan grandes que nuestra dimensión es el amor. Y solo nos hace fecunda la vida y el amor. Por eso, todo aquello que hemos hecho poniendo amor, aún equivocadamente, pero amor, en lo que hacemos, esto es eterno ya. Y todo aquello que hacemos contra el amor, que parece que son muchas cosas hoy en día, esto no tiene ninguna dimensión absoluta, ni hace crecer al hombre, ni a la civilización, ni prepara el atendimiento de una muerte que es el gozo total y definitivo. Si esto se sabe, lo primero que uno aprende es que el amor es para ir por la vida. Claro, si ya estamos en este territorio, está claro que el año que viene podemos explicar cosas muy bonitas y muy humanas. Primero, para entender lo que es la vida en nosotros y segundo, para que no suceda este espectáculo tan triste de que cuando a una persona la dan por desahuciada no sabemos qué hacer con nosotros y parece que cuando nos dan a nosotros desahuciados no sabemos qué hacer con nosotros. Que el hombre tiene siempre sentido y siempre dimensión total de humanidad y cuando a uno le dan la noticia de que no tiene solución y no es reversible, lo que es, es muy triste lo que se quiera decir, pero en realidad es una dimensión humana de la cual el hombre puede sacar un crecimiento que no sacaría sin aquella dimensión de sufrimiento. El hombre es capaz de transformar lo peor en lo mejor y también lo mejor en lo peor. Así somos de granidad. Bueno, pues si uno sabe que esto es la dimensión del hombre está claro que todo cambia cuando la visión se pasa de la vida a la muerte o mejor, cuando se pasa la muerte a la vida y se aprende y se dice que estar aquí es ser para la muerte pero no es el saludo. Significa, traducido bien, el hombre es un ser para serlo definitivamente, un ser para serlo definitivamente pero para serlo definitivamente hay que pasar a otra dimensión. Bueno, damos por terminado el curso, con la paciencia espero que este curso sea además una preparación para el curso que se anunciará que se anunciará oportunamente y que si nos reconciliemos con la muerte que es la dimensión del hombre y sobre todo con la muerte de los demás primero a los que hayamos de acompañar pero ya desde una preparación de nosotros para nuestra propia grandeza y dimensión. noten que lo último que quiero decir que normalmente hablar de la inmortalidad o de la pervivencia después de la muerte suele ser un tema típico de las religiones de la tierra esto era verdad cuando la antropología hallaba hoy es un término y un sistema de pensar de la pura antropología humanamente el hombre y psicológicamente es indestructible y lo quiere ser y la historia de la humanidad es un testimonio vivo desde el paleorítimo de que el hombre nunca se conformó con la muerte nunca y siendo una constante de la humanidad hay que preguntarse entonces ¿por qué el hombre no se conformó jamás con la muerte? porque no aceptó que la muerte fuera lo que parece que es sino que la muerte es lo que no parece que es bueno pues hasta el curso de la muerte gracias gracias gracias